Un total de tres personas murieron y dos más resultaron lesionadas en un fuertísimo accidente ocurrido el martes por la tarde entre los municipios de Guadalupe Victoria y Poanas. Las víctimas se reparten entre dos camionetas que se impactaron de frente, lo que incluso provocó que una de ellas se incendiara por completo. La tragedia ocurrió en la carretera que conecta a la localidad de Antonio Amaro, del municipio de Guadalupe Victoria, y a la cabecera municipal de Poanas, Villa Unión, lugar en el que se impactaron de frente una camioneta Jeep Grand Cherokee y una Ford Lobo King Ranch, la primera de las cuales acabó volcada a raíz del encontronazo y la segunda completamente incendiada, situación que derivó en los tres decesos. Según los informes de las autoridades, las personas fallecidas son dos ocupantes de la Cherokee, Antonio Jesús Duarte Sida, de 32 años de edad y originario de Canatlán, así como Jesús Alejandro Arroyo Valdés, de 24 años, con domicilio en Poanas, mientras que el señor Javier Rodríguez, de aproximadamente 60 años y originario de Lerdo, murió calcinado a bordo de la camioneta tipo pick-up. Los lesionados son Antonio Martínez de la Cruz de 29 años, originario de Peñón Blanco, quien viajaba en la camioneta King Ranch, así como Marco Ontivero Soto, de edad y origen no precisadas, que iba en la Jeep Cherokee. De acuerdo a las primeras evidencias, todo se debió debido a una invasión de carril aparentemente provocada por el conductor de la Jeep Cherokee, sin embargo, no hay todavía una definición concluyente sino hasta que se realicen todas las pruebas periciales por parte de la Fiscalía General del Estado. Los dos lesionados permanecen hospitalizados este miércoles. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.